Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los esmeraldas de León regresaron a la senda del triunfo este fin de semana. Sufriendo para vencer al equipo de Juárez, que llegó y se plantó bien durante 70 minutos en la cancha del Estadio Nou Camp. La visita fronteriza se fue adelante con anotación de Lescano, que se llevó en la jugada Mosquera y Tecillo. Pero el jugar con un hombre menos por la expulsión de Esquivel, terminó cobrando factura y los bravos se cayeron en la parte complementaria. Ángel Mena puso el tanto del empate, posteriormente William Tecillo aprovechó un error en la defensa para marcar el segundo y la cuenta la cerró el argentino Leo Ramos para poner el marcador en un contundente 3x1. Las abejas de León comenzaron su actividad de baloncesto en casa, recibiendo a los capitanes de la Ciudad de México, equipo con el cual cayeron en este duelo de preparación previo al inicio de la campaña que será el 20 de septiembre ante Libertadores en Querétaro. Las abejas han sufrido de varios problemas, principalmente por lesiones y en particular por la decisión que tomó el jugador boricua Ricky Sánchez, que la semana pasada abandonó la concentración. El equipo leonés anunció que pondrá una queja ante la Liga y a Demeva en contra del jugador por sus acciones. Los que van de mal en peor son los toros del Celaya, que este fin de semana sucumbieron como visitante ante los leones negros de la UDG. Dos goles por cero y se acercan al fondo de la tabla. En el fútbol internacional, el Napoli se puso muy mexicano y mandó un tuit en su página en español, felicitando a su jugador Irving Lozano y a México por el Día de la Independencia. Buen detalle de parte de los italianos. Cerrando la actividad de Zona Deportes, la Liga se puso medio rara, ya que tres equipos que extrañamente están en la primera posición, ocupan los tres primeros puestos. El Necaxa, que es el superlíder. Querétaro, que está en la segunda posición. Y Santos, de estos tres equipos peleando por ser campeones esta campaña Apertura 2019. En los resultados más relevantes de este fin de semana, en el clásico Tapatío, las Chivas venció al Atlas un gol por cero y Pumas y América empataron a un tanto. Pues sin duda se está poniendo muy interesante la Liga MX. Ya estaremos revisando lo que pasa con los Esmeraldas de León. Por lo pronto lo invitamos a que siga leyendo las notas en el portal zonafranca.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!